Fuego Cruzado Donde tarde o temprano todos somos protagonistas ¿Cómo está usted? Muy buenas noches Ya estamos de nueva cuenta en este su programa Fuego Cruzado Usted sabe que últimamente en Quintana Roo hemos tenido muchos temas Que han llegado incluso a ser no solamente del conocimiento nacional Sino de escándalo internacional Uno de ellos será el que tratemos esta noche Me acompaña por favor para que veamos juntos La cápsula que Jorge González nos ha preparado Una ciudad frágil Cancún es una ciudad de paradojas A pesar de su innegable fortaleza turística Es una ciudad frágil en lo ambiental y lo social Se dice siempre que Cancún es una ciudad exitosa Y sin duda lo es Pero también es importante analizar sus fragilidades Que pueden poner en riesgo su viabilidad La ambición desmedida hizo fracasar la armoniosa concepción de sus inicios Pero el buen tino de su elección como un nuevo destino turístico La colocó en un lugar privilegiado desde sus primeros años Y allí comenzó a desfigurarse el proyecto original Porque la codicia y la corrupción se encargaron de echar por la borda Lo que se consiguió como un proyecto audaz e innovador Primero fueron las invasiones como botín político y electoral Y ello provocó el crecimiento de la mancha urbana de manera caótica y errática La ciudad creció pero no se desarrolló Proliferaron las colonias irregulares auspiciados por líder suelos sin escrúpulos Zonas sin servicios y sin la infraestructura urbana indispensable Aumentaron sin control Y la brecha social se fue ensanchando En un entorno urbano con serias deficiencias Pero lo peor vendría de la mano de la ambición económico y política Se empezaron a destruir las dunas que habían sobrevivido a la construcción de los hoteles Pero todavía quedaban los manglares Sin embargo, los planes de desarrollo y las áreas de restricción Se fueron violando mediante la autorización discrecional de cambios de uso de suelo Se modificaban los planes a gusto del mejor postor Los rellenos en zonas de manglar no tuvieron freno Violando a mansalva las leyes que los protegen Argusias legaloides de todo tipo Sirvieron y sirven de escudo para la devastación Pero la sociedad y los especialistas en materia ambiental y urbana Han alzado la voz y han logrado de alguna manera que Cancún se convierta en un páramo Pero los intereses son muy fuertes y tienen una absurda cortedad de miras No les interesa el largo plazo Solo ven la rentabilidad inmediata Los casos más recientes son Tajamar y Punta Nizuc Pero la historia es larga ¿Hasta cuándo? Este Fuego Cruzado Aborda este tema de impunidad y corrupción Usted tiene... Fuego Cruzado Fuego Cruzado ¿Debe continuar el desarrollo de Cancún? No cuidan la vegetación No cuidan, digamos, que la vegetación, el manglar Por cosas de los huracanes Pues como ya le dieron en la torre a lo que es, pues que sigan con el proyecto Ya se pasaron en casas, en departamentos, en edificios Ya lo que deberían de hacer es un recuento de todos los daños que han hecho Y ya pararlo un poco unos cinco años para que todo lo que hay que se hizo Tanto Infonavir como todo mundo, pues que siga vendiéndose Porque todo está parado, hay muchísimas casas abandonadas, departamentos se están invadiendo Entonces, ¿cuál es el caso que sigan haciendo y haciendo y haciendo por todos lados? Es un grave error porque están afectando la fauna y todo lo que hay ahí Y eso puede afectar más adelante ¿Debe de seguir muy bien desarrollándose Cancún? Pues aquí en Cancún ni sabemos lo que se hace, señorita Yo tengo 40 años de radicar acá Y Cancún se ha hecho siempre lo que han querido Por lo menos que quieran, ahorita dicen que se va a activar Pero ya está hecho, ya es de más, es de más No puedo decir, no conozco mucho de los políticos Pero ya muchos ya pasaron la mano Ya se posicionaron ahí Se dan a conocer Entonces, dicen, ¿dónde están los ecologistas? Vamos a hablar de los ecologistas Pero no, ya que ven que ya está todo hecho Y ahora sí ya Ya apareció fulano, sutano, mengano, merengano Y al ratito son preciosos Que hay en la península Que están tanto en Yucatán En donde les agradecemos muchísimo El que sigan este programa en Campeche En otros puntos de la República Donde también llega este programa Pues tomen conciencia de lo que está sucediendo aquí En este que fue un polo de desarrollo turístico Que tuvo muchos planes que por desgracia no se cumplieron Voy a presentarles a nuestro panel de esta noche Está con nosotros Vicente Ferreira Él representa a Sustentur Comunicación y asesoría especializada en temas de sustentabilidad Con énfasis en promover buenas prácticas aplicadas al turismo Desde la visión individual al ámbito empresarial Dice que son 15 años de experiencia ¿Tú eres Vicente Ferreira? Yo soy Muy bien Está en varios proyectos Trabajan para varias organizaciones Incluidas el Foro Mundial para la Naturaleza Y amigos de Siancán Pues que ha tenido muchas críticas Porque ya lo hicieron un negocito ¿Verdad? Pero bueno Oye, esto quiere decir mucho ¿Pero qué haces? Bueno, yo Digo, se dice mucho Pero no entendí nada Básicamente lo que hacemos en la empresa Es tratar de ayudar al sector público Sector privado y sector social A tener un turismo más responsable A tener un turismo con menos impacto ambiental Bueno, cuando se ayuda, se ayuda gratuito ¿Ustedes cobran? Bueno, sí Nosotros somos consultoría Bueno, entonces no es ayuda Apoyamos Asesoramos Asesoramos, así es Bueno, eso está mejor Digo, para dejar las cosas claras, ¿no? Porque dicen ¿A qué te ayudo? ¿A qué te ayudo? Pues si te pago Bueno, está Ricardo Lujambio ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, bien, Lilia Muchas gracias Tú ya no necesitas muchas presentaciones Porque pues ya nomás con ser fundador de Cancún Es suficiente, ¿no? Claro Además de tantos trabajos En los que nos has hecho favor de participar Y que la ciudadanía te agradece mucho La ingeniero Ana Gardelia Que es presidenta del Colegio de Ingenieros Y bueno, pues Tienes una visión muy clara De lo que está sucediendo, ¿verdad? Así es, así es También has estado aquí en otras ocasiones Y con otros proyectos También Muchísimas gracias por la invitación El ingeniero Carlos Fierro Pacheco Él es integrante del Colegio de Ingenieros Civiles ¿Cómo le va, ingeniero? Muy bien, buenas tardes Y no se apure que el tiempo nos alcanza a todos Araceli Domínguez, ecologista Araceli, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches Ahí es donde la plática se va a poner más buena ¿Verdad que sí? Licenciada Isabel González ¿Cómo se pronuncia? Glenie 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 Defensora y promovente del amparo en caso Tajamara ¿Quién quiere empezar primero? Porque bueno, el caso Tajamar Creo que nadie, nadie lo desconoce Ni dentro ni fuera del país Empezamos con el amparo, si quieres El último Claro que sí, tenemos cuatro amparos Comenzamos el año pasado, conoció del primer amparo que promovimos con 113 firmas de menores El cuarto juzgado de distrito, conoció de este amparo Y nos emitió una suspensión provisional, después una definitiva Pero la condicionó al pago de una garantía por más de 22 millones de pesos A los niños, ¿verdad? Aquello que fue francamente irónico, burlesco Eso está impugnado, conoció el colegiado, ya emitió una resolución al respecto ¿Y corrieron al juez? No, disminuyeron la garantía a 11 millones de pesos Ay, bueno, mira Esa es la resolución del colegiado Qué buena gente, ¿verdad? 50% El 50% que los niños van a tener que pagar si es que quieren gozar de la suspensión definitiva Nosotros sabíamos que esto podía suceder y es por eso que presentamos y promovimos más amparos El juzgado segundo de distrito es quien nos otorga la suspensión provisional sin fijar una garantía Esta suspensión provisional Fonatur la impugna a través de una queja Y el tribunal colegiado confirma que no se debe de pedir garantía por ser un tema de derecho colectivo En medio ambiente sano, el derecho a un medio ambiente sano Y actualmente ya gozamos de la protección de una suspensión definitiva Que va a durar hasta que se emita una sentencia en el amparo Tenemos otro amparo en el juzgado quinto Que tampoco nos concedió la suspensión provisional Promovimos la queja correspondiente El colegiado resolvió que si nos debe de otorgar la suspensión provisional Y que no debe de fijar una garantía De los tres colegiados ya dos determinaron que no se debe de fijar garantía Y uno contradice estos criterios que es el que acaba de resolver la revisión de los niños Y entonces lo que tenemos son cuatro amparos Otro conoce el juzgado tercero y de ese todavía no tenemos conocimiento de que se haya otorgado suspensión Por lo pronto hay una paralización de obras, nada más Es correcto, actualmente está parada la obra Se prohíbe cualquier trabajo Y esto lo comento porque hay un comunicado que emite Profepa Fonatur En donde le ordena que termine de remover la vegetación Por el riesgo que existe de que pueda incendiarse Por el calor que tenemos en Cancún Y que esto tiene hasta el 8 de febrero para realizarlo También Profepa asegura que ellos han realizado todas sus funciones correctamente Y que la suspensión que emitió el juzgado segundo de distrito A ellos no les corresponde ni les corresponde cumplirla Porque ellos no han violado absolutamente ninguna ley Y lo que tenemos que responderles al respecto Es que la suspensión es aplicable para todas las autoridades demandadas Y una de nuestras autoridades demandadas es Profepa Precisamente por la omisión de inspeccionar el cumplimiento de la MIA Que a todas luces sabemos se violó Ahora, ustedes se dedican a la asesoría En este caso, bueno, pues está Fonatur Incluidos los empresarios, etcétera Si hubiese, como se dijo Si hubiese salvaguardado a las especies Vamos a hablar por ahora de la fauna Ustedes como asesores no recomiendan que se tome fotografía Que se lleve un notario Que se marque perfectamente bien Porque hay leyes que lo castigan Entonces tendrá que haber remedios Que ameriten ser contemplados En el momento de que se quiera aplicar una ley Los consultaron, les preguntaron Alguien se ha acercado a decirles Oye, ¿qué se puede hacer en este caso? Pues no directamente Y yo creo que uno de los principales problemas Que ha habido con Malécon Tajamar Es también precisamente La falta de comunicación correcta de las autoridades Más allá del tema legal Donde hay expertos Creo que las autoridades, los empresarios Las mismas organizaciones Previo al evento Creo que hubo una falta de comunicación importante Nosotros creemos que El tema de Malécon Tajamar A pesar de ser un tema muy representativo Va mucho más allá De lo que representa Malécon Creo que Es una muy buena oportunidad De reflexionar sobre el modelo De desarrollo turístico Que estamos teniendo en México Una muy buena oportunidad De revisar realmente Cuál es el desarrollo Que estamos teniendo en este estado Sobre todo en un estado Que es muy rico en especies Y en un estado donde Las oportunidades de hacer las cosas diferentes Están sobre la mesa Y donde su materia prima Es la naturaleza Y la belleza de la naturaleza ¿No? Exactamente Y sobre todo ahora que tenemos tecnología Que tenemos buenas prácticas Que hay forma de construir Diferente Creo que Si es una muy buena oportunidad De reflexionar Hacia dónde queremos ir a futuro El daño está hecho Y ahí estaremos Sí, pero Pero se puede Sí Estaremos esperando ahí Los temas El daño no está consumado todavía Se puede rehabilitar Sí, estaremos ahí esperando Bueno, el tema El tema legal Pero creo que es una muy buena oportunidad También para reflexionar Hacia dónde queremos llevar a Cancún En un futuro En el presente Porque esto crece todos los días Bueno, así es Lujanvio Hemos estado discutiendo En estos programas No uno Sino muchos casos Que si bien Pues tal vez Los propios medios No le dimos la dimensión Que se le ha dado ahora a Tajamar Pero que son igualmente importantes Porque alteraron completamente Los planes de desarrollo Que se tenían Para este lugar Entre ellos La vista permanente Sobre el paseo Kukulcán Para contemplar el mar Pues ya construyeron Pared con pared Y se nos acabó Esa visión En fin Tantos otros Que tú también Como yo Y como muchos Que llegamos En los años 70 Conocíamos Lo disfrutamos Y disfrutamos Algunos Los hemos ganado El ombligo Por ejemplo El puente Calinda El puente Calinda El puente Calinda Lo que todavía No se determina Pero ahí está parado En el Poctapoc El parque del crucero También El parque del crucero Hay muchas cosas En las cuales La ciudadanía Ha logrado Obtener Alguna Concesión De parte De las autoridades Que se sienten Dueñas de los lugares Pero ¿Por qué no nos damos cuenta Cuando empezaron Por ejemplo A A devastar Para meter calles Y banquetas No han sido Los empresarios Los que devastaron Sino los que empezaron A crear la infraestructura Sí, fue un atún Y lo vimos ¿Por qué en ese momento No No empezamos A protestar El engaño De aquella barda De manglar Que nos pusieron Para Puerto Cancún Para Puerto Cancún Nosotros pasamos Y seguíamos viendo verde Y cuando volteas Ay nanita Nada ¿Qué hicimos? Nos dormimos Tenemos que estar Vigilando Este Le pagamos impuestos Para que otros Cobren su lana Mensualmente ¿No? Su salario Y hagan exactamente Las cosas Que convienen A la sociedad Yo creo Mira Yo creo que Éramos una sociedad Pues conformista Digamos Cuando Fonatur Decidió Crear Cancún Pues lógicamente Las restricciones ambientales No eran las que hay ahorita La legislación era diferente Y se pudieron hacer Todas las barrabasadas Que ya se hicieron De rellenos De etcétera Con el tiempo Pues vamos adquiriendo La conciencia La educación Que nos hace Tanta falta A los mexicanos La vamos adquiriendo Y empiezan los golpes En el momento Que Fonatur Deja la ciudad Y la pone en manos De los gobiernos Municipales y estatales Empiezan a haber Más problemas Entonces La ciudadanía Empieza a adquirir Más conciencia De los problemas Y de que tiene que hacer Algo para impedirlos Entonces Yo creo que Esto de Malecón Si nos quedamos dormidos Realmente Cuando se inició La infraestructura No había todavía La conciencia Pero muchos Lo festejaban Recuerda que decían Vamos a tener Un paseo Por allá La religión católica Se sentía feliz De tener su Basílica Por fin Y en qué momento De repente Ay Vamos a estar aquí Pero estamos matando Cocodrilos Y mis bolsas Ay no No es cierto No bueno Lo que pasa es que La ciudadanía La población Veíamos el malecón Como nuestra ventana A los cuerpos de agua Ya que no la tuvimos Del lado Del otro lado Digamos Nos daba afonar Toda la oportunidad De tenerla En ese lugar Entonces eso Fue lo que nos emocionó Tanto Y nos Aquí discutimos Si era correcto o no El palacio municipal O sea De hecho Estábamos hablando Sobre las construcciones En una devastación Y yo digo Entonces no nos dimos Cuenta O sea La ignorancia La hemos venido Arrastrando Y ahora Queremos protestar Por algo De lo que Todos somos culpables Pues Todos Yo podría decirte Desde 1992 Estamos persiguiendo Este asunto Desde el 92 Lo de Tajamar Y por qué Y por qué no viniste Aquí a decirnos A todos Bueno después De que presentamos Muy contentos Que están con su basílica Pero Yo no estaba aquí Pero El reino animal Sobreviva Desde 1992 Desde 1992 Se presentó Fonatur presentó El proyecto De lo que se llamaba Malecon San Buenaventura Que era De hecho Era un espigón Daragaron la laguna Lo peleamos Hasta el cansancio Hicieron un desastre Ahí Parte de lo que Ahora se dice Que no tiene Que es el flujo De agua Está gracias Gracias a estos canales Que hicieron Y que se quedaron allí Y que se fueron alimentando Tanto de agua por abajo Como de la lluvia Como del evento Sobre todo Del 2005 Cuando Vilma Entonces Sí se ha peleado No teníamos Los instrumentos Para poder detenerlo En su momento Pero independientemente A La forma en que Se llevó a cabo Este asunto De los animales De haberlos enterrado Vivos De haber metido En una estrategia Militar Ahí con Marines Antimotines ¿Cómo se llaman Estos? Policías municipales Estatales De tránsitos Meter 100 vehículos Para acabar con todo En 4 horas Eso es Verdaderamente Vergonzoso Sin haber hecho La reubicación De un solo animal Es criminal O sea Es ofensivo Y tiene una falta De ética Es inhumano Haber hecho las cosas Como las hicieron No nada más Porque Dañaron la naturaleza Sino porque fue una ofensa Para la ciudadanía Porque la ciudadanía No merecíamos ese trato La gente que estaba allí Eran 20 personas Que estaban allí Como para haber traído 100 o 140 Antimotines Bueno Es que 20 voces Que tienen la razón Equivalen a muchos millones Que quieren abusar Pero es Es verdaderamente ofensivo La forma en que lo hicieron Y finalmente Estoy de acuerdo Con el biólogo En realidad Esto se está convirtiendo En un icono En un símbolo Que nos dice Ya basta No queremos seguir Este tipo de desarrollo Pues el ya basta Lo tendremos que entrecomillar Porque está Punta Nisuc Pues ese es otro De los asuntos Sí Y el río Es uno de los De los Problemas que tenemos Con Lo que se llama Estos Delincuentes ambientales ¿No? El río Es un delincuente ambiental Tiene un historial Enorme De violaciones En todos los sentidos Y yo no entiendo Cómo la Semarnat Le sigue autorizando proyectos Sabiendo que van a estar Violatorios Yo leí la manifestación De impacto ambiental Participé en la consulta Pública Y ellos dicen Que no hay ni un solo manglar Y el resolutivo Que acaba de entregar La La de Gira Que lo sacó El 18 de diciembre Pero que lo acaba De entregar recién Lo acaba de subir En línea Dice que sí existe Si existe manglar En Punta Nisuc Entonces ¿Por qué si le está mintiendo? Le dice Ah, está bien Tú sígueme mintiendo Nada más que te digo Tienes manglar Tienes que tener ciertos cuidados O sea No entiendo ¿Por qué hacen las cosas así? Bueno, porque siempre hay cifras De pesos de por medio ¿No? Bueno, sí Por muchos ceros De los que tienen dos palitos ¿Cómo pasa? En muchos ceros En muchos ceros En muchos ceros Pero Tenemos a A grupos Que podrían ser Aliados de la ciudadanía Y que no lo son Porque luego los dejan Sin chamba ¿Verdad, ingenieros? Entonces Resulta que Pues que Se le ponen al brinco A la autoridad Y luego Los eliminan Y no les autorizan Las licencias De sus construcciones Y los hacen dar Muchas vueltas Y ¿Y qué? ¿Cómo le hacemos? Porque ustedes Se enteran De las construcciones Es como Deberíamos de citar ¿Sabes? A los que venden Los materiales Porque esos son A los primeros A los ingenieros Que hacen Los estudios De suelo A los dos o tres Expertos De la Comisión Federal De Electricidad Que son A los que les encargan Los estudios Pues todos esos Son ciudadanos Que viven aquí Que tienen aquí A sus hijos Que respiran En el mismo aire Bueno Las mismas autoridades Reciben los Previos De los proyectos Para ver si son Viables o no Bueno De ahí que yo He sostenido Que cada vez Que nos dicen Es que El crecimiento Nos rebasó ¿Cómo te va a rebasar? Si hoy compras Un terreno Y dentro de Seis meses Tienes tu proyecto Y después viene O sea Sabes muy bien Lo que va a pasar Sabes cuántos más Van a llegar Vi que se sintieron Agredidos Les estoy poniendo Un inter Pero van a tener Que contestar Y también encuentran Recovecos En la ley Y lo arreglan A modo Lo que sucedió También con la modificación Que hicieron a la MIA En lugar de haberlo manejado Como una nueva MIA Que ya no podían Expedir Porque ya existía La modificación A la ley general De vida silvestre Entonces lo manejaron Como una modificación Y hoy se jactan De decir que tienen Los permisos Cuando la MIA Autorizaba cierta cantidad De hectáreas Y esa modificación Dice Son 20 hectáreas más Ya no son 50 y tantas Ahora son 70 y tantas hectáreas Y además Prorrogan el permiso Hasta el 8 de febrero Si te vas A un aspecto Estrictamente jurídico Eso es ilegal Porque para ese momento histórico Ya había una ley Que lo prohibía Entonces Lo que hicieron fue Manejarlo como una modificación Es decir Surte la suerte Es parte de la principal No me aplica la ley Porque estoy hablando De una MIA Que se expidió Antes de la modificación A la ley Claro Hoy nos critican ¿Por qué no hicimos nada? ¿Y en dónde lo publicaron? ¿A quién se lo dijeron? Porque si tú lo haces público Si tú realizas una consulta Entonces la ciudadanía Puede decir No estoy de acuerdo Pero si pasamos por ahí Si pasamos por ahí Y tampoco protestamos Cuando nos cerraron La calle Los de las Américas Cuando se realiza la obra Me refiero yo Cuando se expide Ese permiso Y cuando ponen todos estos Edificios Que yo sigo peleando En qué momento Hay una escalera de bomberos Si hay un incendio Claro Y ahora te dicen Que el manglar se va a quemar Ah por supuesto Y por eso quieren Digo yo Por eso quieren que Fonatur entre A remover Lo que queda de vegetación Para que después te digan Es un acto consumado De forma irreparable Pero es un acto Que ya nos comimos Muchas veces ¿Te acuerdas Los incendios En la época De Don Miguel? Sí Había incendios cada rato Y después los vemos Convertidos en los grandes Fraccionamientos Y ya cercanos aquí A la ciudad A la coba Uno estuvo a punto De montarse en la coba También Pues vas a ver ahí Una zona habitacional Un fraccionamiento Yo quería comentar Una situación Cuando lo de la ciudad En el ombligo verde Nos exigieron también Garantizar Al grupo de ciudadanos Que estamos en la defensa Garantizar con inmuebles La fianza Que nos pide el gobierno O sea Lo comento por esto Porque si Originalmente Les pidieron a la ciudadanía 22 millones Para agachar La demanda de los niños Pues hubiera habido gente Que Hubiera puesto Sus inmuebles En garantía Hay muchísima gente Como para 22 millones O más Bueno En el ombligo verde Lo que hicimos fue Garantizar con nuestros inmuebles Con nuestras propias casas Y siguió adelante El procedimiento O sea Lo quiero comentar Porque es muy importante Que la ciudadanía No se detenga Ni aplace las cosas Porque si tenemos La certeza Y la seguridad De que Tenemos la razón Pues aunque arriesguemos Nuestro patrimonio Finalmente No va a pasar nada Vamos a ganar Lo que estamos Pretendiendo salvar Creo que En este caso Esa fianza Se pidió para niños No para adultos Bueno Esos niños Tienen tutores Sí pero te la están pidiendo A ti como niño Entonces Lo que yo creo Como abogado Que tendrían que haberse buscado Uno más mañoso Que los demás Es haberse llevado Esos niños Un domingo Con sus domingos Y decir Esta es nuestra Percepción semanal Que vamos a venir a depositar Hasta juntar Los 22 millones Y entonces Pasarán 30 años De hecho El juez cuarto de distrito Recibió a 10 de los niños Que promovieron el amparo Y se hizo el señalamiento De a ver Cómo vas a pagar La garantía Que te pide el juez Y decían los niños Voy a vender galletas Aquí hay un asunto Decirlo ahora Es muy fácil Cuando tú tienes en frente Una obligación De ese tamaño Es un poco complicado El que puedas responder Sobre todo En tratándose De menores de edad Porque hay un criterio jurídico Que nosotros Pensamos Que nos asistía A la razón En relación A que no debían Requerirles a ellos Un pago de garantía ¿Por qué? Porque se nos requiere La presencia De los padres Y se manifiesta No, los niños Van solos ¿Por qué? Porque tienen ese derecho No necesariamente Un niño promueve un amparo Con representación De sus padres Claro, la ley de amparo Señala cuáles son Los supuestos Y uno de ellos Es que los padres No quieran acompañarlos Y así fue Entonces El juzgado de distrito Les nombra Una defensoría Por parte de ellos En estricto sentido ¿Quién debería De garantizar Esa defensoría? Pero la ley de amparo Exenta al estado Del pago de garantía Ese criterio jurídico Debo de aplicar La realidad es Que al juez Le tembló la mano Y eso es Queda bien con todos Esto es Que lo decida El colegiado ¿Qué pasó? Nosotros inmediatamente Promovimos el recurso En contra de esa garantía Antes de que se devastara El día 16 de enero El manglar Y todavía Se devasta Y días después Apenas se remitió El expediente Al colegiado Entonces ¿Esto es responsabilidad ¿De quién fue? Del juez cuarto de distrito Y además Bueno Qué valientes Porque yo no le dejaba En garantía Al gobierno Pero ni la cadenita Que traigo colgando Porque no la volvería a ver Al rato ya iba a ver Yo a cualquier Pues gavilano paloma ¿Verdad? Con mi collarcito A ver Ahora siguen ustedes O nos vamos al corte primero ¿Sí? Ah bueno Vámonos al corte Ahorita regresamos Fuego cruzado ¿Qué tanto hemos contribuido Al daño del medio ambiente? La mayoría de la gente Contribuye en dañarlo No recicla No tira en los lugares Adecuados La basura En los tiempos de antes Ya ve que todo era retornable En bases y demás Ahora todo es desechable Y todo parece tirado A media calle O sea Falta mucha cultura En la gente Mucha educación En la gente Para Pues aquí Para preservar el ambiente Y cuidar lo poco Que nos está quedando ya Más bien Para repararla Pues La reducción de los gases En la industria Habla mucho No sé las acciones Que se hayan tomado Pero Pero todo eso Se partidiza Y yo me pregunto Siempre le he hecho Los mismos cuestionamientos A esos grupos ambientalistas Del porqué De esa zona bonita Si pegan al grito Y porqué no han pegado El grito En las zonas inmobiliarias Que toda la devastación Y acuerda Que esa zona es más rica Porque Los cenotes Que existen ahí Yo creo que sí De verdad que sí Porque a veces Muchas basuras tiradas En las avenidas Todo eso A veces en muchos lugares Queman llantas Y todo eso Nos perjudica Tirando basura Todo eso Creo que estamos Contaminando Todo el medio ambiente Sí señorita Yo creo que Los que causamos Todo esto Somos los mismos Seres humanos Y si no Sí que está Lo que está pasando Por ejemplo En Malconta Jamar En este momento No se desbasta De alguna manera Los manglares Y eso nos hace vulnerables Ante cualquier evento Ciclónico Que pudiese ocurrir Entonces Desafortunadamente Nosotros como seres humanos No tenemos conciencia Del daño que le hacemos A la naturaleza Y a la vez No lo hacemos A nosotros Ah no Las mujeres primero Ándale Ok 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 Bueno Definitivamente Que es algo que Como bien lo mencionó Nos afecta A nosotros los ingenieros En defensa Puedo Comentar Que nosotros Somos muy respetuosos De absolutamente Digamos que Los ámbitos Que cada quien Nos corresponde Como ingenieros Somos muy respetuosos Precisamente De toda La normatividad Que nos llega Y somos muy respetuosos De las instituciones Que nos otorgan O sea Por ejemplo Si tiene Nosotros somos Revisamos Que los expedientes Estén completos Y que cumplan Por ejemplo Que cuente con la mía Que cuente con todos Los permisos Y entonces En base a todas Esas recomendaciones Nosotros llevamos A cabo la construcción Como ingenieros Siempre vamos a encontrar Nuevas Como bien lo mencionó Nuevas alternativas De construcción Como Ahora sí Que como me digas Yo me las ingenio Para poder construir Respetando Todos los lineamientos Obviamente Nosotros asumiendo Que ya se hizo El rescate Correspondiente Que ya se hizo Todo lo que se debe De hacer Hablando de la parte Ya de lo que es La construcción Siempre Somos muy respetuosos De toda la documentación Que nos dan Como ingenieros Para poder tramitar La licencia De construcción Que es desde Donde nosotros Iniciamos En un proyecto También Respetuosos De los planes Como en este caso El programa Director de desarrollo Urbano Que en esta ocasión Cuando hubo la revisión Efectivamente Sí existió La consulta pública Se mencionó Que existía El plan parcial Ya Y que en esta revisión Del PDU No se tocó Absolutamente Nada Del malecón Tajamar El papel Aguanta todo Estoy totalmente De acuerdo En ese sentido Lo que mencionaban Hace un rato Que nos dormimos Como sociedad Ese proyecto Efectivamente Se comenzó En 1992 93 Y lo comenzó A hacer Una empresa Privada El grupo Dicas Ellos hicieron Primero Todo lo que es El relleno De lo que hoy Es el malecón Y bueno Con la crisis Del 94 La devaluación Que hubo En el 94 El error De diciembre Se suspendieron Los trabajos Y la obra Iba a ser Un fraccionamiento Del estilo De la 12 De la 18 De esa forma Iba a ser El fraccionamiento Fonatur Entra a una serie De pleitos Y demandas Y todo Recuperan esos predios Porque estaban En un fideicomiso Y en el 2005 Se autorizan Los planes maestros De lo que es Malecón Tajamar De lo que es San Buenaventura Y Vallehermoso Son tres proyectos Que tiene Fonatur En toda esa zona Y efectivamente En el 2014 Se integran Al programa Director de desarrollo Desde el 2013 Se integra En el programa De desarrollo urbano Todo esto pasando Por una serie De consultas Pasando por una serie De autorizaciones Etcétera Pero como bien Se menciona Eran otros Los tiempos Probablemente No habían Las voces Suficientes Para poder decir Bueno Vamos a revisar Cómo está la zona Cómo está el asunto Y se dejan Los trabajos Se dejan abandonados Y ya después Cuando viene 2014 Pues son pocas Las voces O ninguna La que La alzó la mano Para poder Decir Ojo En esta zona Hay un plan maestro Que va a agredir El manglar Que existía El manglar Que quedaba Son edificaciones Altas Están junto A la Bonampak Son de 20 pisos Lo que se piensa Planea construir Y va bajando Hasta los 4 o 2 niveles Junto al malecón Entonces hay Toda una Cuestión de usos De suelo Que nos van a tapar La vista A la laguna En caso Que se llegara A desarrollar Algún proyecto En esa zona Entonces Si es cierto Conocemos Nosotros tenemos La información Sabemos Qué es lo que Se va a desarrollar Allá Desafortunadamente Como ingenieros Pues nos toca El trabajo Feo de ir Y desbastar Porque Tenemos que Asentar los edificios Sobre algo O bien Buscar nuevas Alternativas Que no dañen Tanto Al medio ambiente Es nuestro Trabajo Es nuestra labor Y pues si Hay conocimientos Previos Muchas veces Una persona Hace un trabajo Otras veces Otra persona Hace otra labor Entonces a veces No tenemos tampoco Una información Confiable De qué proyecto En sí Se pueda desarrollar En esa zona Bueno pues Araceli Lo cambio Yo misma Creo que somos Responsables De que esto Haya pasado Los que tienen El dinero Y van y compran El terreno Van y compran El terreno Y lo compras De acuerdo Con lo que Te dice el vendedor Y si No te fijas Bien Y hay letras Chiquitas Pues a lo mejor Hasta andas Perdiendo todo Pero En los casos Y la forma En la que se han Desenvuelto Los hoteleros Y la gente Que hace negocios En la entidad Bueno pues ya sabemos Que ellos no tienen Letra chiquita Me parece que Contra ellos No hay Mayor cuestión El propio Obispo Bueno pues Hizo uno Más de sus Intentos Por hacer Más y más Iglesias En lugar de Más y más Cantinas Yo no sé Si se ha ido Al mismo negocio Yo creo que no Pero bueno Todo puede esperarse Pero vimos Como rellenaron La isla Y no hicimos Nada Si como no Perdón Pero si hicimos O sea nosotros Tuvimos una batalla En 1986 Yo he estado en los medios De comunicación Araceli Durante muchos años Yo llegué aquí En el 77 Y me da muchísima vergüenza Decir que me dices Que has luchado mucho Y no te conocía Mira nosotros Me da mucha pena O no O no este A lo cambio Si como no Desde que tenía El pelo negro Si Antes si Nosotros desde 1986 Metimos una cantidad De Denuncias En lo que Podíamos Porque no había Suficientes leyes Para que no se rellenara Por ejemplo Lo que es hoy la isla Lo peleamos hasta el cansancio Se organizó Lo que se llamaba El sistema El Sistema Lagunar Nichupte Que era una organización Dentro del municipio Para tratar de regular El manejo de la laguna Protestamos El relleno Después del lote 15 Donde está La nueva planta La segunda planta De Fonatur Hemos trabajado Durante 32 años Haciendo lo que Pudiéramos hacer Bueno pues entonces Hoy nos toca Bajo La El liderazgo De ustedes Entrarle No si claro Y ahí estamos No que vamos a hacer Ahí estamos Y al pie del cansancio Porque además Porque ahí viene el ecopark Y es el otro gran negociote El ecopark De eso estábamos hablando El ecopark El ecopark al parecer Según lo que me dijeron El día de ayer No se va a hacer Y se está planeando Porque entró ya Una manifestación De impacto ambiental Que estoy empezando a leer Para que la CONAP Haga en lo que era El antiguo basurero Municipal El que estaba Sobre la Colosio Hacer ahí Lo que se quería hacer En ecopark Y ecopark Queda como un Un terreno Así Como esta virgen O sea Hicieron una permuta Como si fuera Digamos que esos terrenos Tampoco tienen Sí Pues es que los que iban Hacer ecopark No dan paso Sin guarache Pues no Esos van a querer El negocio Como de lugar Bueno pero aprovechar El antiguo basurero Esa es una muy buena idea La verdad Ahí es donde la ingeniería Y las nuevas tecnologías Se pueden aprovechar Rescataron Algo que está Totalmente En malas condiciones Para hacer De esto Un servicio urbano Pues adelante Y ahorita Con lo de Tajamar Tenemos que seguir Y yo espero que La Semarnat Y la Profepa Y Punta Nizuc Son muchas más Y Puerto Morelos Acá en la isla Todo lo que es La zona continental De Isla Mujeres Que también está Devastando muchísimo Manglar Son muchos lugares Pero esta oportunidad De Tajamar Es única El mundo entero Ahorita Tiene los ojos Puestos en el Manglar Y sabe la importancia Que tiene Porque nuestra sobrevivencia Como humanos Como humanidad En el planeta Depende en gran medida De ello Para el cambio climático Del cuidado del medio ambiente Ya lo creo Muchísimas gracias A todos ustedes Por estar en este programa Y yo creo que Nos vamos a tener Que seguir viendo ¿Verdad? Y muy pronto Muchas, muchas gracias Por el favor de su atención Y los esperamos La próxima semana Fuego cruzado Donde tarde o temprano Todos somos protagonistas Y los esperamos Y los esperamos Y los esperamos